¿Por qué Marjorie de Sousa le restriega en la cara a Julián Gil lo feliz que está en pasar Navidad junto a su hijo? Hablaban de cualquier padre menos de Julián, pasa que también hay que cuidar la integridad de mi hijo. Julián Gil y Marjorie de Sousa nuevamente se convirtieron en noticia, luego de que el famoso actor arremetiera de nuevo contra Marjorie de Sousa por aparecer en la más reciente portada de People en Español, todo esto al lado de su pequeño hijo, Matías Gregorio. Y es que el famoso actor de telenovelas, quien además tiene tres años sin poder ver a su hijo, utilizó sus redes sociales para mostrar su desagrado por las recientes declaraciones que ofreció su expareja ante dicho medio. Declaraciones en las que ella aseguraba que a su hijo le gusta compartir con aquellos niños que no tienen una familia. Incluso el también presentador se estuvo mofando de los dichos de su ex, pues señala que esta no es para nada coherente, ya que fue ella quien decidió arrebatarle al propio Matías la oportunidad de tener un padre. El famoso actor de 52 años fue mucho más allá e incluso acusó a este medio de prestarse a esa situación y lo señaló de normalizar la alineación pariental, lo cual consiste en que el padre o la madre que tiene la custodia del niño impida las visitas con el otro progenitor, además de crear en el niño conductas de miedo o rechazo hacia el otro padre, en este caso Julian Gil. Fue el pasado viernes cuando People en Español estuvo lanzando su portada del mes de diciembre, portada en la que aparece Marjorie de Sousa con el pequeño Matías Gregorio. La actriz de origen venezolano ofreció una entrevista a dicho medio de comunicación en la que revela los actos de amor y bondad que ella y su hijo de 5 años tienen hacia los otros pequeños que son desfavorecidos. Es por eso que las declaraciones de la actriz provocaron una enorme molestia en la vida del actor, quien decidió utilizar sus redes para publicar lo siguiente. Hablas de que a Mati le gusta compartir con niños que por alguna circunstancia perdieron a su familia. Con todo respeto, de verdad quisiera saber algo tan sencillo. ¿Cómo le explicas al nene que tú decidiste arrebatarle a su padre? Coherencia, respuestas básicas, es lo que deberías publicar en tus portadas. Normalizar la alineación parental y maquillarlo con las declaraciones donde hablas de Dios, de amor, de dar y recibir, de buenos sentimientos, simplemente no lo entiendo. Y el valor que debes tener para hacerlo no deja de asombrarme. Recordemos que la última vez que Julián Gil vio a su hijo Matías fue en el año 2019, cuando el niño tenía alrededor de dos años, justamente cuando padre e hijo se reunieron en el centro de convivencia que las autoridades mexicanas designaron como punto de encuentro. Luego de que Julián y su ex, Marjorie de Sousa, se vieran envueltos en una disputa legal por la custodia de su hijo.